Hay equipo y caprichosas, se veían las caras en el encuentro de la primera división en el último piso de la sede de italiano hay equipo de rojo, caprichosas de azul y rosa pasamos a ver lo que sucedía en la cancha, en el sintético del último piso de la sede del club italiano al ataque, hay equipo, mueve el conjunto de rojo, balón al área y buena reacción de Carolina Ratti el remate es de la arquera hay equipo Marión Barrera probando de media distancia el encuentro y la historia, seguía 0 a 0 se manda hay equipo al ataque y bien Barrera tapando ese balón va a caer la pelota en el área y con la pierna izquierda Carolina Ratti salva el tanto y va a llegar la apertura del marcador de caprichosas en los pies de Yamila Sáenz la número 15 ponía 1 a 0 el encuentro en el primer tiempo mientras que hay equipo buscaba el descuento iba a tener esta chance caprichosas Carolina Ratti seguía haciendo de la suya tapando de buena manera el balón se iba a ancho 1 a 0 seguía el encuentro y se salvaba de nuevo el arco de Carolina Ratti le pasaban cerca las balas a la número 1 Barrera tapando esa pelota se salvaba también hay equipo pasaba cerca el remate en la sede de italiano el primer act iba a terminar 1 a 0 a favor de caprichosas con el tanto de Yamila Sáenz estaba ganando el conjunto de azul y rosa de nuevo peleando ese balón Yamila Sáenz le queda a la jugadora de caprichosas y de nuevo Barrera mandando la pelota al córner tenía esta clarísima hay equipo tremenda atajada de Carolina Ratti mandando el balón al córner chance de nuevo para hay equipo pero Carolina Ratti estaba endemoniada no dejaba que le hagan un gol no podría abrir el marcador hay equipo fijate de nuevo Carolina Ratti quedaba tendida en el suelo no paraba de atajar pelotas la arquera de caprichosas al ataque justamente caprichosas y Araceli Gómezoro ponía 2 a 0 el encuentro mientras que Carolina Ratti seguía haciendo de las suyas el balón se desviaba en una compañera igual ella la tapaba Barrera también hacía de las suyas 2 a 0 ganaba caprichosas al ataque hay equipo bien Carolina Ratti en la primera bien en la segunda después su compañera termina despejando la pelota y la número 1 quedaba sentida no paraba de atajar pelotas no llegaba el segundo palo en esta ocasión Yamila Saenz 2 a 0 seguía ganando caprichosas y el remate de Melissa Romero se iba un poquito ancho estaba cerca del descuento hay equipo y remata y va a llegar el descuento definitivamente en los pies de Adriana Fernández la número 3 ponía 2 a 1 el partido se manda el ataque hay equipo el enganche buena mague balón al segundo palo y el descuento iba a aparecer Fernanda Rivas el partido estaba 2 a 2 pero Barrera no pudo salir pero el hijo desde abajo y Yamila Saenz no perdonó selló su doblete puso 3 a 2 arriba a caprichosas pegaba sobre el final el conjunto de azul y rosa mientras que Carolina Ratti seguía imbatible y fijate la chance que tenía y equipo Carolina Ratti le sacó el balón de la cabeza Barrera se mandó al segundo palo y tremendo no llegó nadie estaban 3 a 2 al final Garof caprichosas 3 a 2 versus hay equipo bueno tremendo partido importantísimo para lo que viene no importantísimo para meternos en los fríos es mi primer partido como distancia que no podía jugar así que muy contenta del rendimiento del equipo cada vez funcionamos mejor no aquí no hay una sola persona que es responsable del éxito del partido así que decíamos esta vez todas el equipo un partido raro porque ellas llegaron bastantes ustedes fueron contundentes y al último llegaron a la victoria ¿cómo lo viste? sí siempre este equipo da mucha batalla juega muy bien toca mucho la pelota nosotros sabíamos que iba a ser así lo esperamos bastante paradas y creo que eso fue lo que nos dio la ventaja bueno y caro ahí en el arco que se tomó una cuenta una crack no solo atacando sino también defendiendo el arco así que eso